He estado escuchando el libro The Hardness Factor de Stephen Lamb, un audiolibro que se lo recomiendo a cualquiera que quiera mejorar su fitness sexual y aumentar su potencia sexual y por lo tanto mejorar la calidad de sus erecciones. Y este audiolibro dice algo muy interesante. En un estudio que realizaron en hombres que tenían problemas de erección se dieron cuenta que la mayoría, la inmensa mayoría tenía poca experiencia sexual. Poca experiencia sexual equivale a poca confianza sexual. Y la confianza sexual es muy muy importante, que te veas bien físicamente, que te veas, que estés contento con el tamaño de tu pene. Que hayas tenido también experiencias sexuales positivas, que hayas tenido experiencia en donde la hayas proporcionado, estás seguro, de haberle proporcionado un orgasmo muy bueno a una mujer, en donde le has proporcionado una experiencia positiva. Todo eso contribuye a los cimientos de la confianza sexual. Y la confianza sexual es tan tan importante, creo, de hecho, que para el hombre forma también los cimientos de su autoestima, la confianza sexual. De hecho, para un hombre lo más vergonzoso es que una mujer esté hablando negativamente de su habilidad amatoria. Es lo más vergonzoso para un hombre. Entonces, sal allá, sal, adquiere experiencia, porque con la experiencia ganas confianza sexual, con mucha experiencia ganas confianza sexual. Y luego, mejora físicamente, mejora... Si hay algo de ti que no te gusta, ve y cámbialo. ¿Vale? Mejora físicamente, mejora tu versión física. Y eso repercutirá positivamente en cada uno de los aspectos de tu sexualidad. Sin más, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Cuídate mucho.